Estas ya son las últimas. Este es el que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Wow. Miren eso. ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, me acaban de meter el chumbo! ¡Oh, me acaban de meter el chumbo! ¡Tiene que estar bien de cerras ahí! ¡Mira! No está lleno. ¡Ah! Pero ahí está. ¡Mira! 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 ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! Vamos a la pausa.